Hola, aquí te habla Chef Remy. Hoy tengo un truco de la cocina. Tengo agua hirviendo con vapor y voy a refrescar pan, pan que tiene 6 días. Te lo pongo ahora como si fuera de un día. Hay quien le gusta usar la microondas. El problema con eso es que a los 15 o 20 minutos ya el pan se pone duro de nuevo. También el horno. Hay quien le gusta usar el horno, pero el problema con eso es que toma mucho tiempo. Aquí casi siempre uno tiene algo hirviendo y solamente hay que ponerlo encima así y lo puedes refrescar. Hay otro tipo de panes, por ejemplo el de hot dog, como que lo ves aquí, o de hamburguesa. Se puede refrescar también. Bien, pues bien, ahí un truco de la cocina. Te habla Chef Remy. Gracias por ver mi video. Y si tienes la oportunidad, ve a mi sitio web. Te lo voy a poner aquí para que lo puedas leer. Ahí lo tienes. Visite TheVideoCook.com Bueno, gracias. Bye, bye.